Todo campeón lo ha sentido, ese impulso, todo presidente lo ha sentido, todo rey lo ha sentido, todo ganador lo ha sentido, todo soldado lo ha sentido, toda persona victoriosa lo ha sentido, todo, tú también lo has sentido, el impulso de rendirse, traicionado pero no me rendí, esos días vinieron a mi vida, perdí muchas cosas, perdí muchos amigos, perdí mucha fuerza, perdí el coraje, perdí mucho tiempo, perdí mucho dinero, pero me arrodillé en la presencia de mi Dios y no me rendí, jamás renuncies a tu sueño, no te rindas, no importa si no tienes el dinero, no me importa si no tienes la ayuda, no me importa si tu familia no te apoya, no me importa si no tienes el trasfondo, no te rindas, quizá te tome el doble de tiempo, quizá no avances tan rápido como otros, quizás tengas que tomar cursos y clases, quizás no tengas muchos recursos, pero no te rindas, si tu pareja te abandona, no te rindas, si pierdes tu trabajo, no te rindas, si entierras a un hijo, no te rindas, si tienes que empezar de nuevo, no te rindas, si te enfermas, mantén la fe, jamás se te olvide que tú sí haces la diferencia, tan débil como eres, así cansado como estás y con tantos errores que cometiste, tú sí haces una diferencia, hay algo en este mundo que faltaría si tú no estuvieras, habría un vacío enorme si tú no estuvieras allí, todos tenemos esos días que no queremos salir de la casa, que no queremos levantarnos de la cama, no te rindas, solo porque las cosas se pusieron difíciles, recuerda que si vale la pena, no será fácil, no te rindas, encontrarás un nuevo amor, no te rindas, encontrarás otro trabajo, no te rindas, tendrás amistades con personas que se preocupen por ti, estarás sano, estarás bien, siempre y cuando no te rindas, eres mucho más fuerte de lo que tú dices ser, no te olvides de cuánto has sobrevivido y úsalo como motivación para seguir adelante, la lucha no dura para siempre, no te rindas, no podemos controlar los cambios de la vida, solo podemos controlar cómo manejamos lo que la vida nos lanza y si hoy es terrible, no olvides que tienes otra oportunidad mañana, cuando tengas ganas de rendirte, quiero que recuerdes que tan lejos has llegado, todo lo que has pasado y en el punto justo, en el que sientas ganas de rendirte, no lo hagas, es posible que no veas la luz ahora, pero eso no significa que nunca la verás, fuiste elegido para un propósito, tienes algo o alguien que a ti te necesita, así que por favor, no te rindas.